Yo sabía que un día tú me dirías que yo era el hombre y tú querías no sé por qué Me decía, no sé por qué lo decía, tú tienes algo que yo quisiera guardarlo aquí Toma lo tuyo negra, no lo dejes así, guárdalo si tú quieres, que es todo para ti Ay, yo sabía que un día tú me dirías que yo era el hombre que tú querías no sé por qué No sé por qué Toma lo tuyo negra, no lo dejes así, guárdalo si tú quieres, que es todo para ti Ay, yo sabía que un día tú me dirías que yo era el hombre que tú querías no sé por qué Yo sabía que un día tú me querías Yo sabía que un día tú me querías Yo sabía que un día tú me querías No sé por qué Yo sabía que un día tú me querías 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 Y ya está Yo sabía que un día tú me querías que un día tú me querías my friends